Conco vamos, el que baja los pies paga la pisa El que rompa el fusible se jode El que baja los pies paga la pisa El que camina paga todo Bienvenido a Troncolandia Hace un cambio, Teresa, cambios bajos Los cambios para que están? Para hacerlos Los cambios bajos Los cambios bajos de la pisa Los cambios bajos derepresentedo Gracias por ver el video.